Proveniente de Europa, ya está disponible en nuestro país la totalmente nueva Nissan Qashqai, un modelo que desde que se lanzó su primera generación en el año 2007 ha sido todo un referente en su segmento. Este SUV que hace parte del segmento C ahora llega a su tercera generación, por supuesto se ve mucho más moderna y atractiva, más robusta en diseño y llega cargada en tecnología y seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la totalmente nueva Nissan Qashqai en su versión más equipada de la Exclusive, con otra gran novedad es que ahora equipa motores Turbo. La nueva generación de la Nissan Qashqai proviene de la planta que la marca japonesa tiene en Sunderland, Reino Unido, un SUV compacto que ahora se alinea con la nueva imagen de la marca, presentando un estilo único que refleja el lenguaje diseño global de Nissan. Así, la totalmente nueva Nissan Qashqai presenta ahora un exterior mucho más atractivo y moderno y además está lleno de detalles de diseño que ya les voy a mostrar, al tiempo que mantiene su carácter inconfundible y que la ha hecho muy exitosa en su segmento. En el frente sigue reflejando ese estilo único que identifica a todos los modelos de Nissan, pero ahora con un estilo mucho más llamativo. De hecho, la parrilla B-Motion en efecto cascada pues trae este marco cromado con algunos acabados en piano black y con el emblema de Nissan donde se alojan algunas ayudas, lo mismo que en la parte superior del panorama. Las luces Signature Lamp son full LED, continúan con el diseño en forma de boomerang, pero ahora son mucho más marcadas con esta entrada de la carrocería y son adaptativas. Y en la parte baja del bumper cuenta con rejillas activas que mejoran su desempeño, estas se abren y se cierran automáticamente. Además, en los costados se encuentran las exploradoras, también el LED con diseño diferente y se complementan con este detalle de diseño con entradas de aire funcionales que ayudan en la aerodinámica del vehículo. Vista de lado, la nueva generación de la Nissan Cascade se ve mucho más dinámica y eso es gracias a su diseño y a la línea de cintura que parte desde las luces delanteras, empieza a subir y termina en los stops, además de los hombros y de estos dobleces que hacen que se vea mucho más robusta. Todo esto se complementa con el techo negro con acabado metalizado en esta versión exclusive que hace que se vea como flotante y con un detalle de diseño en la parte de atrás que luce muy bien, además de unos pasos de rueda y detalles de diseño que se realzan con unos espectaculares rines de 20 pulgadas con llantas en medidas 235-45-20 que configuran una altura con respecto al piso de unos 18 centímetros. Atrás me encantó el diseño de los stops que son en LED, son delgados y crean un efecto 3D cuando se encienden, además dan continuidad con las líneas muy marcadas de la nueva Nissan Qashqai. En la parte superior se destaca el spoiler donde se ubica el tercer stop y abajo el bumper cuenta con un diseño muy deportivo ocultando las salidas de escape. Atrás también me gustó el emblema de Qashqai en la mitad y por supuesto esta versión exclusive cuenta con apertura de manos libres, simplemente con la jazz en el bolsillo y pasando el pie por debajo nos abre la compuerta para acceder a un muy buen espacio en el baúl de 504 litros de capacidad. Además es muy práctico porque podemos plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos largos. En este lugar cuenta con una toma de 12 voltios y debajo del piso del maletero pues encontramos la llanta de repuesto de gran tamaño donde también está el subwoofer que nos da un sonido mucho más profesional y hay otro detalle es que yo puedo regular la apertura de la puerta para que no pegue con los techos muy bajos. Y para que puedan comparar este modelo o ubicarlo en su segmento con los principales competidores la totalmente nueva Nissan Qashqai creció levemente en tamaño ahora es más larga y ancha gracias a su nueva plataforma CMFC de la alianza Renault Nissan Mitsubishi con una arquitectura tecnológica de última generación que utiliza materiales más ligeros así como técnicas de soldadura que aumentan la resistencia y reducen el peso. Estas y otras técnicas avanzadas de fabricación dan como resultado un ahorro de 60 kilos y un aumento de 41% en la rigidez estructural en comparación con la generación anterior. Es así como la marca configuró una carrocería que mide 4,42 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,66 metros. Pesa alrededor de 1.5 toneladas dependiendo la versión y está disponible en tres versiones Sense, Advance y Exclusive. Asimismo podrán llevarse la casa en siete colores diferentes y la versión Exclusive en tres combinaciones de carrocería bitono o sea con techo negro. En el interior la marca japonesa también rediseñó por completo el habitáculo de la Qashqai. Realmente hay muchas cosas nuevas para contarles voy a empezar por la calidad de los materiales y acabados que son plásticos blandos por casi todo el interior del carro que se combinan con colores en azul oscuro y negro. No sé si alcanzan a notarlo, eso lo podemos ver en el tablero, en las puertas, lo mismo que en la cojinería. Además trae unos acabados muy especiales como por ejemplo este de la parte frontal. Aquí en la consola ya no hay piano black, eso me parece muy bien porque pues no se raya tanto y se ve muy bonito, lo mismo que en las puertas. Cuando se monten en él van a notar el diseño de las sillas que ofrece un muy buen confort, lo mismo que una muy buena visual en todos los ángulos y por supuesto vienen en acabados en cuero vinilo, en cuero negro con materiales premium y en color azul y negro como les conté anteriormente. Además la silla del conductor viene con ajuste eléctrico, incluso el lumbar. Lo único que me hizo falta fue que tuvieran memorias. El diseño del volante me gustó muchísimo, es forrado en cuero, tiene la base plana que lo hace después muy deportivo. De este lado pues vamos a manejar el computador de a bordo y del lado derecho pues vamos a encontrar el control de crucero con limitador de velocidad y recuerden que es adaptativo. Además podemos ajustarlo en diferentes posiciones y cuenta también levas para hacer los cambios manualmente o una conducción más deportiva. Otra novedad importante en la nueva Nissan Qashqai en su versión exclusive es que ahora incorpora una pantalla digital de 12.3 pulgadas donde podemos ver todos los datos de viaje y las asistencias de manejo avanzadas. Además podemos modificar la pantalla, el panel ofrece una mayor visibilidad y un muy buen contraste. Y otro punto a destacar es que esta versión cuenta también con Head-Up Display de 10.8 pulgadas que es una pantalla que se refleja en el panorámico el cual se encarga de proyectar información muy útil por encima del cuadro de instrumentos, permitiendo ver información clave sin desviar la vista de la carretera. Pasando a la consola central pues aquí obviamente llama la atención la nueva pantalla flotante de 9 pulgadas que ofrece muy buenos colores y contrastes. Obviamente tiene conectividad con Apple CarPlay que es inalámbrico y también con Android Auto. ¿Qué me gustó? Que el diseño es diferente, miren las puntas. La verdad es que la nueva Qashqai está llena de detalles de diseño en todo el carro y por supuesto que tiene botones de acceso directo para el volumen, prender el radio, buscar una emisora y otros en la parte de abajo. Más abajo se encuentran las perillas para manejar el aire acondicionado que es automático de doble zona. En este lugar se encuentra el botón de encendido Start-Stop, una toma de 12 voltios, un buen espacio donde poner algunas cosas, monedas, la billetera, el celular, en fin. De este lado está el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, la palanca de cambios que es otra novedad importante, es electrónica simplemente deslizando hacia adelante o hacia atrás, pues yo la pongo en reversa en neutral drive o hundiendo este botón pues parqueo. Y de este lugar está el selector para los modos de manejo. Aquí hay dos espacios para poner botellas, un buen apoyabrazos que sirve de guantera central que está dividida en dos posiciones, ahí también encontramos dos puertos USB, un lugar donde poner las monedas y llevar el celular pues para no dejarlo a la vista. Y todo esto se complementa con un gran techo panorámico de cristal que lo incluyen las versiones Advanced y Exclusive, no es corredizo, solo la cortinilla. Además esta versión Exclusive cuenta con un sistema de sonido premium Bose compuesto por cuatro parlantes, cuatro tweeters y un subwoofer, los cuales ofrecen un sonido mucho más profesional. Además cuenta con llave inteligente iKey, desde la cual podemos por ejemplo bajar con un solo toque los vidrios de las cuatro puertas, los vidrios además son One Touch, el limpiabrisas es intermitente y variable con sensor de lluvia, los espejos se ajustan eléctricamente, además incluyen calefacción con plegado automático y otro punto a destacar es la nueva iluminación ambiental blanca en la consola central y en las puertas delanteras, que mejoran el ambiente en el interior con una atmósfera mucho más acogedora y relajante. Pasando las sillas traseras, la verdad es que la nueva Nissan Qashqai ofrece muy buen espacio en todas las posiciones, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza, esta es mi posición de manejo. Y aquí hay un detalle bien interesante, es que al abrir la puerta, miren que se abre casi en 90 grados, eso va a facilitar el acceso al vehículo. Por supuesto cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, la persona que va en la mitad pues no va a ir muy incómoda debido al túnel de la transmisión que no es muy alto y todo esto se complementa con un buen apoyo a brazos y dos portaboteñas. En cuanto a seguridad, este es un punto esencial para Nissan, por eso la totalmente nueva Qashqai llega muy bien equipada. Cuenta con seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos de cortina en todas sus versiones. Además cuenta con el paquete de tecnologías de asistencia para la conducción derivadas del Nissan Intelligent Mobility, como la alerta de intervención de punto ciego, la alerta de intervención de cambio de carril, la alerta de tráfico cruzado, la alerta inteligente de colisión frontal, el frenado inteligente de emergencia, la alerta de atención al conductor y el monitoreo de presión de las llantas. Y la versión Exclusive se complementa con el monitor inteligente de visión periférica o cámara de 360 grados con detector de objetos en movimiento que tuvo una mejora en la posición de los espejos, ofreciendo un mejor ángulo de visión. En cuanto a su motorización, la totalmente nueva Nissan Qashqai implementa un nuevo bloque para su impulsión. Se trata de un motor turbo cargado de 1.3 litros, el cual desarrolla 147 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y 250 Nm de torque a 4.600 revoluciones. Este motor va acoplado a una caja automática tipo CVT con levas de cambio en el volante que simula 7 velocidades. Ahora les voy a hablar de la experiencia de manejo y su comportamiento dinámico. Lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. La caja de cambios en D. Vamos a fondo. Y bueno, no sé si alcanzan a notar los cambios. Ya esta caja CVT no se siente tan plana, no se siente tan lenta. Ahí ya estamos en 100 km por hora. Realmente la marca no especifica cuánto hace 0 a 100, que debe estar alrededor de los 10 segundos, ni cuánto es la velocidad máxima. Pero sí se nota de entrada el cambio generacional del motor turbo en este auto y por supuesto de la caja electrónica. Me gustó muchísimo. Y eso sobre todo se ha notado mucho a la hora de hacer sobrepasos en carretera. Además, yo puedo tener una conducción más deportiva por medio de las levas de cambio que tengo en el volante. Miren ahí, por ejemplo, reduzco el cambio. Acelero. Si se alcanzan a escucharlo. La verdad, mejoró muchísimo en ese sentido. Eso sí, el desempeño va a ser mucho mejor siempre y cuando esté por encima de las 1800 revoluciones por minuto. Pero aquí hay un detalle bien interesante, es que la marca asegura que si el auto se maneja a bajas revoluciones, sobre todo en ciudad, va a ser muy eficiente en consumo de combustible. De hecho, este auto puede hacer más o menos entre 45 o incluso puede llegar hasta 60 kilómetros por galón, dependiendo si el uso es en ciudad, en carretera o mixto. La verdad es muy, muy eficiente. Y hay algo bien importante que la marca nos aseguró, es que este vehículo se puede tanquear con gasolina corriente, a pesar de que la relación de compresión es de 10.5 a 1. Eso asegura que el motor funciona perfectamente con gasolina corriente. Y eso seguramente va a beneficiar el bolsillo de muchos compradores, teniendo en cuenta que el valor de la gasolina extra está un poco más costoso hoy en día en nuestro país. Y por supuesto, pues también hay que resaltar que no solo tiene el modo de manejo Sport, sino que también tenemos modos de manejo Eco, el auto que es donde siempre debe estar, nieve, este es muy importante sobre todo para terrenos resbaladizos, y hay uno que se llama Off-Road, y la verdad lo manejé por terrenos destapados y funciona supremamente bien. Recuerden que este modelo, o esta versión, es All-Wheel Drive. Eso quiere decir que es un 4x4 automático, así que él va a decidir en qué momento va a dar la tracción a las ruedas. En general, la nueva Qashqai es una SUV compacto muy fácil y dócil de manejar, la suspensión es independiente de adelante y la de atrás es Multilink, la cual absorbe muy bien los desniveles del camino. Realmente es un auto muy suave y se siente firme a la vez. Y en cuanto a los frenos, equipa discos ventilados adelante y atrás, por supuesto con tecnologías ABS con EBD, o sea, distribución electrónica de frenado, y VA, o asistencia de frenado. De hecho, las ayudas de manejo avanzadas, como la asistencia de punto ciego y el cambio de carril, cuentan con intervención. Eso quiere decir que tiene asistencia de los frenos. Además, recuerden que esta versión cuenta con control de crucero inteligente, el cual nos permite además de tener una velocidad constante, mantener la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente, e incluso detener el vehículo completamente, si el auto que va enfrente se detiene del todo. Realmente funciona muy bien y es fácil de activar. Así entonces, Nissan renueva por completo uno de los SUVs más exitosos de su portafolio. Un modelo que ahora llega con mucho diseño en sus líneas, no solo en el exterior, sino también en el interior. Una camioneta compacta que seguro revolucionará su segmento, en donde compite con modelos como la Kia Sportage, Hyundai Tucson Mazda X5, o inclusive toda la gama premium de SUVs compactos de entrada. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la totalmente nueva Nissan Qashqai? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.